Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy voy a resolver una duda que varios de vosotros me habéis preguntado. Vamos a ver la diferencia entre in front of y opposite. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! In front of y opposite son dos palabras que tienen significados bastante parecidos y puede dar lugar a confusión. In front of significa delante de y nos indica que alguien o algo está muy cerca de un objeto o persona. Aunque esta palabra pueda sugerirlo, in front of no implica que esté frente a frente. Puede estar de espaldas o incluso de lado. Opposite significa en frente o al otro lado. Y en este caso sí que implica que se está frente a frente. Opposite también nos indica que hay algo entre las dos personas u objetos. Vamos a ver unos ejemplos para aclarar todo esto. Como ves, aunque la mamá pato está delante de sus crías, no están frente a frente. En este ejemplo, la mujer está sentada en frente del hombre y hay un objeto que los separa, la mesa. El centro comercial está frente a mí. En este ejemplo usaremos opposite, ya que nos encontraremos en la acera de enfrente y hay una carretera entre nosotros y el centro comercial. I'm in front of the old trees. Estoy delante de los árboles viejos. Aquí, sin embargo, estoy delante de los árboles y no hay nada en medio, por lo que usaremos in front of. Y esto ha sido todo. ¿Se te ocurre algún ejemplo más de opposite y de in front of? Si quieres, puedes escribirme por mail o a través de nuestras redes sociales y me los cuentas. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Enol, que tiene 7 años y es de Valladolid. ¡Hello! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!